Escándalo, pues una noche que esperabas ya desde hace mucho tiempo, es tu regreso en los viernes estales del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Cómo te sientes? Muy bien, y como se los digo, Escándalo viene recargado, renovado, con nuevas cosas y simplemente venimos a destrozar a los técnicos y sobre todo a buscar un lugar aquí en el Consejo Mundial. Irte con la derrota por descalificación es una manera interesante de regresar a la México. Así es, como te vuelvo a repetir, para mí esto es un triunfo y vengo buscando nuevos retos. He dejado retos como Coco Amarillo, como mi mismo primo El Estigma y lo que venga, y vengo todavía a otro nivel con los estelares. Y por eso me encuentro aquí, renovado, recargado y no pierdan la huella de escándalo. Prácticanos, ¿cuál fue la última lesión que te alejó tanto tiempo y cuánto tiempo fue que estuviste fuera? Bueno, como recuerdan, la primera lesión fue en Chilangamask con Belial y después con Cacao, que tenía una fuerte rivalidad, me rompí los ligamentos cruzados y menisco, que me mantuvo justamente un año que me lastimó un 19 de octubre y regresé justo al año en cuestión de días, domingo 18, y aquí estoy, vengo recargado. Bueno, esto me ha hecho crecer, fue algo muy doloroso en su momento porque sí me sentía yo muy mal, yo me sentía, después de venir una lesión, regresé tres meses, pero mira, no hay mal que por bien no venga, los tiempos de Dios son justos y aquí estoy, este es mi momento y vengo por estos frutos que siempre han helado y por mis sueños. ¿Quién va a pagar los platos rotos? Pues cualquier técnico que se me ponga enfrente es el que va a pagar los platos rotos y recuerda también, Estigma, que tenemos algo pendiente tú y yo, porque siempre que tú y yo nos enfrentamos, damos los mejores encuentros y esta vez no va a ser la excepción y voy primero sobre de ti.